hola buenas tardes mi nombre es carlos carvajal soy fotógrafo y he tenido la oportunidad de participar en el desarrollo de proyectos editoriales institucionales y sociales 2020 es un año diferente para el mundo y para las empresas e instituciones con seguridad también quizás en diciembre no haremos una fiesta corporativa de fin de año de pronto algunos se pregunten para qué hacer una fiesta o cómo podemos celebrar sin dar un abrazo es verdad pero también es cierto que este año está haciendo historia y por qué no recordarlo con un libro que rinda homenaje a los directivos empleados y colaboradores que escribieron este año página tras página quien abre este libro verá una historia memorable al lado de un retrato de la gestión y de las experiencias vividas durante este año siempre lo supimos este año es definitivo para nuestra profesión y para la vida